sabata blanca o en fin lo que fuera, él lo que estaba observando no eran los restos de los republicanos, no, 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 no. Los osarios que él estaba viendo para vergüenza, de acuerdo, para absoluta vergüenza porque a la familia se le ha prohibido y a este payaso no, eran precisamente los caídos en el bando nacional. Así son las cosas. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. ¿Qué tal tu Semana Santa? Pues la verdad es que de recogimiento, no diría de pasión, pero sí de recogimiento. Pues nada, como los demás, pasado por agua, pero bueno. Pero vamos, pero fenomenal. Bueno, la verdad es que vaya imagen que ha dado este individuo, mi querido Roberto. Bueno, vamos a ver, las imágenes y no solo las imágenes, lo que está haciendo este canalla en los últimos tiempos va a tener todos los recos de la mendacidad, la desvergüenza y la canallería. Bueno, esto de utilizar a los muertos, además, unas tumbas en una basílica cristiana que han sido profanadas con el consentimiento de la Iglesia y del Papa, que es una imagen del anticristo, es absolutamente vomitivo y censurable. Y aquí lo primero que quiero dejar y decir alto y claro, porque esto lo ha hecho, bueno, lo ha dicho además, porque esto piensa este canalla que hay que ser, tener una mente increíblemente vil y retorcida, que esto le va a proporcionar votos. Estos muertos en una guerra civil que provocaron ellos, que provocó el Frente Popular después de haber robado, después de haber hecho unas elecciones fraudulentas en febrero del 36. Pero esto no es el tema. El tema es, señoras y señores, que aquellas personas, por llamarlos de alguna manera, a las que estas fotos de una vileza, una desvergüenza y un desprecio total y absoluto por los muertos, de una profanación de una basílica cristiana, a aquellos al que estas imágenes les lleve al votar al PSOE, merecen el desprecio de todos los ciudadanos y de todos sus amigos. Y yo les pido desde aquí que aquellos que tengan amigos que sepan que estas fotos le van a hacer votar al Partido Socialista en las próximas elecciones, unas y otras, que les retiren el saludo, porque verdaderamente es absolutamente increíble y vergonzoso. Pero es que además, es que además, señoras y señores, si cogemos las próximas elecciones, que van a ser las primeras, quiero decir, de las varias que hay del país rasgo, yo les recomendaría ver otras imágenes. Concretamente hay una imagen que se ha hecho viral, yo la he comentado en otros sitios, no la puedo ver aquí, te la podría haber mandado, la verdad es que se me ha ocurrido ahora. Seguro que lo va usted a contar estupendamente. Sí, vamos. No vamos a necesitar ni imágenes. Hay dos fotos consecutivas que se han hecho virales estos días. Y concretamente, fíjense ustedes, yo las he visto en X en inglés, en la parte inglesa, porque yo los comentarios que hago sobre una u otra cosa los hago en la X en español y en la X en inglés, que a veces es más importante. Bueno, esto salía en la X en inglés. Y ahí se veía, estas fotos demostraban mejor que cualquier palabra la vileza moral y la maldad de este individuo que es un canalla, Paxi López, que algún día espero que acaben pagando por ello. En la primera foto decía, aquí lleva el cuerpo de su compañero asesinado. Era una foto en la cual este canalla, al que es tan vil y tan sinvergüenza, que es conocido en el País Bajo con el nombre de Paxi Nadie. Pero yo creo que es una denominación muy suave, porque eres un canalla y un traidor. Vamos a ver, hijo de Satanás. En la primera foto estás llevando a hombros, en primera fila, el ataúd de un compañero tuyo asesinado por ETA. Y en la segunda foto, que está debajo y que se ha hecho viral, y que además, para que lo sepas, aunque eso a ti te da lo mismo porque eres un analfabeto, que también en la versión inglesa de X ha salido y se ha hecho viral, la segunda foto, que está debajo, está la cara de este canalla con otros dos asesinos, con dos asesinos, que dice, aquí negocia con sus asesinos. Es decir, repito, dos fotos que se han hecho virales de Paxi López, en la cual, en la primera, dice, aquí lleva el cuerpo de su compañero asesinado. Y en la segunda, aquí negocia con sus asesinos. Verdaderamente, si alguien piensa votar a este PSOE, que se lo haga mirar, porque esto era un compañero vuestro asesinado por ETA, y ahí tienen ustedes a Paxi López llevándolo a hombros, y después tienen a Paxi López negociando con los asesinos. Verdaderamente, no se puede ser más miserable ni más traidor. Así que creo que esta foto supera con mucho lo que este canalla cree que va a conseguir, viendo los huesos de una profanación, porque lo que ha hecho y ha ordenado este con el acuerdo de la jerarquía eclesiástica española, que no sé cómo no se les cayó la cara de vergüenza, fue permitir profanar una basílica cristiana, la tumba de una basílica cristiana, y la tumba de unos hombres que lucharon de un lado y de otro, y que los está profanando este canalla. Porque eso que ven ustedes en la foto es una profanación de este canalla. Y nada más os digo una cosa que se ha sabido hoy. Para que vean ustedes lo que está haciendo, cómo este canalla y su banda de forajidos y terroristas están llevando la ruina a este país. La OCDE acaba de publicar que durante el periodo, es decir, desde la pandemia hasta ahora, que es el periodo que lleva gobernando, por decirlo de alguna manera, este canalla y su banda, seis países de la Unión Europea nos han superado en renta per cápita, que es la manera mejor de ver cómo ha funcionado la economía. Chipre, lo cita a todos, Chipre, Malta, la República Checa, Estonia, Lituania, Letonia. Bien, pero lo que viene después es alucinante. Dice la OCDE, digo para aquellos que penséis que sois socialistas y que penséis votar al PSOE, en este caso concreto, en el País Vasco. Lo que dice la OCDE, molestaros en leerlo, que es muy sencillo, que en los próximos años, siguiendo la política que está siguiendo este canalla y su banda, 11 países más, 11 países más de la OCDE nos van a superar en renta per cápita, entre ellos Polonia, Portugal, Grecia, es decir, Hungría. Increíble, si son ustedes capaces de votar a este canalla por unas imágenes en la que está profanando la tumba de unos valientes que lucharon por sus ideas de un lado y de otro, en una guerra civil que provocasteis vosotros. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Y nada más. Muchísimas gracias. Qué buen broche, además, con esa fotografía de Pachi López, efectivamente, antes de votar, que se miren esa foto y que se apueste por la dignidad. Muchísimas gracias, don Roberto Centeno. Un abrazo enorme. Gracias a ti y a todos los oyentes.